El doctor Mueves, la FADN de 6, hay una realidad que va a tener que hacer esta presidenta del presidente del presidente del presidente. ¿No se puede hacer que usted lo pueda hacer? Sí, por favor, porque el FADN de la Vía Pública y todo eso. Queríamos hacer nosotros con Lips. Pero no nos dejamos racionados. De vez en cuando y 10 minutos. Estamos dando la vuelta a toda la independencia. Hemos votado también arriba. La parte de la democracia también. Ya, ya licenciado, está bien, sí, por favor, porque tenemos que poner a la horna, imagínese. Ya, ya licenciado, listo, ok. Ya, ya licenciado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.